El día uno, por lo general, la gente celebra la fiesta y está medio cansada. Pero lo vamos a hacer el día 3, cuando la gente está ya aislada de todo ese cansancio y amanecida por lo que viene a ser recibiendo el nuevo año, ¿no? Por experiencia lo digo y creo que ya nosotros el día 3 vamos a asumirlo. Vamos a hacer el acto protocolar de puramente formalización, ¿no? Cuando concluyeron esa lección, yo les hice una pregunta. ¿Un nuevo reto? O sea, ¿cómo lo asumen? Bueno, con bastante responsabilidad, con mucha sencillez y bastante modestia. Porque es importante la humildad, la modestia para asumir este cargo que es tan tocado, ¿no? Con muchas tentaciones y toda una suma de factores propios de asunción o de un poder. Pero lo que nos impira más es el desarrollo de nuestro distrito, porque se vienen las grandes obras. Ya tenemos a puerta, la reconstrucción del puerto de Chancay, que es una obra importantísima, no solamente para el país, sino para la provincia y para la región. Tenemos que, de pequeño y humilde lugar, transmitir esa sensación de desarrollo y de progreso. A través de las grandes obras vamos a tener el mercado de Chancay, que ya estamos a la puerta de hacer las coordinaciones con una empresa X, que horas por impuesto vamos a terminar. Pero Juan Álvaro de Andrés creo que debe reconocer errores. ¿Cuál es el poder de enseñar a los más resaltantes? Uno puede ser personal que está en un determinado lugar y que ya se ha llegado a tener demasiado poder. ¿Se ha inyosado, por ejemplo? Puede ser, también no sé si es un término inyosado, pero ya hay que renovar, hay que hacer rotaciones y todo ello, ¿no? Ahora, aún así, ha avanzado mucho el sentido de Chancay. El tema de hacer un trabajo, ya no mucho subsidio, sino un trabajo de que la población se encargue de asumir el rol que le corresponde. Nosotros estamos formando ciudadanos. La ciudadanía de Chancay se está encaminando. Entonces, nos queda aún todavía, presidente, un error nuestro, puede ser eso, no fortalecer el tema de ciudadanía, de fortalecer el tema cultural que este cuarto año lo vamos a duplicar en esfuerzos económicos y posibilitar el incremento de la cultura aquí en Chancay.